El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, promueve la autonomía económica sostenible y el desarrollo social de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, generando oportunidades económicas a través de la implementación del proyecto productivo Hakubiñai no Ajayatai, en alianza con los diferentes actores público-privado comprometidos con el desarrollo local. Hakubiñai no Ajayatai desarrolla capacidades productivas y de gestión de emprendimientos en hogares en situación de pobreza. Entre los años 2012 al 2017, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de FONCODES, financió 1.491 proyectos para atender a 171.313 hogares, con una inversión mayor a los 709 millones de soles, obteniendo los siguientes resultados. Gracias por ver el mundo. Música Yo soy jacuíñe Yo soy jacuíñe Yo soy jacuíñe Música 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 Gobierno del Perú El Perú primero Música